Hola jugones, o mejor dicho, hola a todos, soy DonPJC y esto es Real Steel, estamos en este juego para jugarlo otra vez, para subirlo al canal otra vez, ya que fue mi primer juego que subí a este canal, y fue hace 7 años ya, 7 años y casi un mes, mañana esto se supone que lo voy a subir el sábado hoy es viernes para mi, y bueno pues el domingo se cumple, aparte de que juega Nadal, espero, espero, espero si gana hoy, en fin, el caso es que se cumple 7 años y un mes, así que bastante tocho, igual que la musiquita que está puesta a tope, en fin, espero que se me haya escuchado, espero, pero con lo fake que soy pues igual no vale, pues venga, vamos a seleccionar todo esto, y guardar y demás, así que venga, cargando, vamonos, ahora está disponible, estupendo, genial, y ahí vemos el público de este juego es, los tiempos han cambiado, el combate, bueno, en fin, no me voy a poner a traducir ahora todo esto, vale, bienvenido a Real Steel, así que muchas gracias, y vamos a ello empezamos, empezamos, madre mía, yo recuerdo como lo tenía en la Play 3, que era la leche, pero bueno, ahora estamos en Xbox, y en fin, tenemos el tipo estándar de robot ahora os contaré un poquito de que va todo esto, pero bueno, Real Steel trata sobre, bueno, es un videojuego de robots boxeadores que, bueno, hace mención a una película con su mismo nombre, vale, Real Steel, la cual me gustó un montón, la verdad, me gusta un montón y me la he visto ya unas cuantas veces, 4 o 5 veces, o sea, cojito, ¿no? en fin, tenemos aquí el tipo de robots, que bueno, algunos tienen un poquito más de ranking, otros un poquito menos un poquito más de movilidad, ahí estamos viendo las estadísticas, a mí este me gusta porque es que, fijaos los brasacos que tiene parece bastante, bastante tocho, lo malo, obviamente es más lento, igual este sería mejor, ¿no? tenemos el modo de recuperación, la velocidad con la que podemos golpear, la defensa total y todo el rollo, ¿no? lo cual, pues me gusta, me gusta, me gusta bastante, a ver, yo creo que el Speed Steel, este estaría muy bien, la verdad ¿qué pasa? que este creo que fue el que pillé yo en la Play 3, así que me voy a pillar Power Type porque además, vamos a ponerle un nombre, un nombre muy guapo depende de vosotros, si veo que la serie tiene likes y tiene apoyo y todo el rollo pues seguiré subiendo más contenido de esto y si veo que no tiene apoyo, pues, pues nada en principio le voy a poner el nombre de Kratos ¿dónde está la Kaki? muy bien, la R, perfecto Kratos, y excepto la O, la O no va a ser una O, va a ser un 0 porque es para confundir un poco, ¿vale? y porque este no es Kratos, es un robot inspirado en Kratos, en todo caso, ¿vale? esto que es, Raizan, bueno, vamos a dejarlo aquí pose, vale, estos son diferentes poses, ¿no? tenemos esta, tenemos, mira, esta es más de Kratos movimientos técnicos, vale, RBX RBA, vale tenemos movimientos técnicos todos estos lo cual, pues, no está nada, pero que nada mal fijaos guau, chaval, esto mola un montón, ¿vale? así que vamos a ver un poquito lo que vendría siendo diferentes modos técnicos, por ejemplo en A, que yo sería mucho de darle tenemos este combo que esto es un Dancing Uppercut Combo luego tenemos este que guau, chaval, este mola un montón también, lo que pasa que yo busco algo uuuh, mola, ¿no? vale, no sé si el juego ya tiene los DLCs o algo yo creo que sí LOL, este mola un montón, ¿no? bueno, 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 bueno este es el que más mola luego tenemos este otro que es otra patada vale, este es el típico, básico tal este también mola bastante bueno, ahora os explicaré todo un poquito, paciencia, por favor porque estamos en el principio un poquito, un poquito, un poquito de paciencia salvando, vale, satisfactoriamente estupendo vale, comienza desde, bueno, en fin que sí, que comenzamos y vamos, lo primero lo primero de todo me cago en panini vamos a bajar la música esta desde el averno vamos a bajar vale, aquí tenemos los controles y demás lo cual, pues está guay si el RB ya sabemos cómo es en fin, que tenemos unas cuantas cosas, ¿no? que si la guardia por ahí en fin yo aprendo a hostias ¿vale? o sea, yo aprendo a leches gente así que nada esto ya ya lo he mostrado y bueno vamos con el modo con el modo assembly con el match mode ya ahí está Kratos contra el Scrapbot a ver a mí me da un poquito de miedo el enfrentarme ya contra un tío pero bueno vamos a enfrentarnos esto puede ser muy fail o puede ser bastante épico ¿por qué no? así que venga vamos a él a por él perdón y tendremos que personizar también nuestro personaje claro que sí en fin aquí saludamos no me gusta este saludo la verdad para un robot que se hace llamar Kratos no me gusta no me gusta empezamos con este porrazo madre mía chaval vale, vale, vale vale, vale y ahora empezamos con este otro guay, guay, guay ya estoy viendo un poquito vamos con el de la patada mierda vamos con el de la patada vale, hay que pillarlo bien no vale, vale, vale al menos me he cubierto bien vale, es que el problema ¿sabes cuál es el problema? uy, uy, uy me hace muchísimo daño me hace muchísimo daño el mamoncín este oh, qué lástima vale, es que hay que pillar hay que pillar joder, campeón ya está, hombre chaval que me está dejando en rojito, eh ahora sí no, tampoco o sea, este ahora sí lo que pasa ah, me he quedado sin energía gente vale, bien, bien, bien bien, 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 bien vale, cuidadito doble patada no, tío de verdad qué mala suerte gente venga, hazlo una y dos oh yeah ahora sí que lo hemos hecho bien gente ahora sí que le hemos dado una buena vamos al estómago ah, ha sido más rápido que nosotros nos ha dejado un poquito noqueado no me lo creo no me lo creo no me lo maldito creo vale, esto era un coñazo ahora vale, pero me acuerdo al menos había que rellenar la ruletita y yo esto es una mierda lo de rellenar la ruletita además que soy súper lento creo que había modos para hacerlo mejor y todo el rollo venga chaval vale, 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 vale quedan 10 segundos ahí está vamos a a reventarlo a tope ahí está sí señor al menos le hemos hecho daño y eso es importante se acaba la ronda suerte para él pero lo hemos stuneado un poquito vamos a aumentarle el ataque él se recupera un poquito la zona corporal nosotros vamos a aumentar el ataque para así poderlo stunear mucho antes porque al final yo creo que es importante ahí está ahí está se ha cubierto bien no pasa nada vamos a hacerlo de nuevo tenemos bastante alcance lo cual pues me mola no me lo creo vale, sí le hemos dado nosotros antes uff nos ha atacado con un bra pero que haces tonto ahí está ahí lo tiramos lo hemos dejado sin un brazo gente vamos ven levántate ahora si quieres probar la furia de Kratos vale estamos manqueando mucho pero bueno en fin como mola tío este juego la verdad es que es bastante épico como veis este trozo de calabaza por llamarlo de algún modo se va a recuperar no se recupera hemos ganado si señor no le ha dado tiempo a estabilizarse por completito ca aquí lo tenemos Kratos ha ganado y ganamos ojito hemos ganado 7000 de dinero que no está nada mal bueno supongo que será una mierda pero bueno destrucción skill fijaos como hemos destruido un brazo pues nos han dado supongo yo que nos habrán dado más puntos a lo mejor nos han dado por dos o sea el doble o el doble y medio o algo así no lo sé por otra parte tenemos en la parte derecha los daños que hemos sufrido y tenemos un 5% menos en las piernas y todo el rollo significa que estamos un poco deteriorados con lo cual mira nos han dado un kit de reparación que lo podemos usar justamente para eso podemos darle a continuar a ver que pasa vale buen trabajo no sé qué no sé cuánto quiere guardar no de momento no vamos a guardar hasta finalizar el vídeo vale ahora podríamos luchar contra con Tron pero como veis este tío ya tiene ojo un nivel de pelea es como como Dragon Ball un nivel de poder desde 8000 o 9000 o lo que sea no me acuerdo la cosa es que tiene de 800 con lo cual si con Scrapbot que ya no superaba un poquito el nota era bastante rápido vamos a ver con Con Tron Con Tron parece no sé me recuerda no sé pero tiene pinta de ser lento la verdad el primero en la lista es Metro Metro es un nota que salió en la peli o sea que ojito y Scrapbot el nombre me suena un montón pero no lo recuerdo la verdad por otra parte tenemos la segunda liga que bueno ahí ya vemos a Midas ojito porque ese fue una locura ese estaba muy guapo luego Noisy Boy ojo pero bien y luego para la segunda tenemos a Twin Cities ahí como primero y luego al que nos tendremos que enfrentar para ganar la liga y ser los mejores del mundo pues es contra Zeus con lo cual pues me he puesto el nombre de Kratos yo creo ¿no? está bastante bien vale Assemble Mod vamos con mira aquí podemos comprar pero en este caso vamos a ver un poquito lo que vendría siendo a este buen hombre ¿no? tenemos reparación rápida lo que nos hace vale sí podemos usar un kit de reparación cosa que no porque ahora mismo si usamos dinero nos cuesta solo 1500 la reparación con lo cual yo creo que es bastante óptimo hemos ganado 7000 pues de esos 7000 pues 7000 hemos ganado 6000 no me acuerdo en fin y luego tenemos la costumización la cual pues es bastante chula porque tenemos por ejemplo aquí la cabeza que ay amigo que lo tengo yo todo desbloqueado ya ay que nos vamos a chetar de una forma muy flipante bueno pero claro aquí fijaos la cabeza como va cambiando ¿no? o sea fijaos esta cabeza un poco extraña pero bueno ahí está luego tenemos esta otra cabeza también mola y si me pongo estas LOL LOL que guapada fijaos esta con cadenas gente con cadenas vale esta el movimiento no es muy rápido la verdad pero me la suda o sea me la voy a equipar ahora mismo fijaos que guapada de piernas gente con cadenas si encontramos los mismos brazos vamos a equiparlo vale pues ya lo tenemos aquí yo creo yo llámame loco pero yo creo que se me ha ido un poco la olla personalizándolo la verdad sea dicha en fin luego tenemos el nombre Kratos ya lo sabemos la presentación va a ser caminando pues nada aquí están las estadísticas de momento fijaos win 100% porque hemos ganado uno que nos ha costado lo suyo pero vamos a ver ahora cuánto nos cuesta el siguiente amigos y vamos a ver también la velocidad con la que nos movemos porque nos hemos hecho uno tocho tocho pero también le hemos puesto muchísima potencia así que vamos a por control y esto va a ser una risa ay no tendríamos bueno lo hacemos luego vamos a por control ya y fijaos aquí está Kratos Kratos con un poder bestial y ahí está un gorila un gorila vamos a luchar contra el gorila ahí llegamos andando como debe ser como iría el asesino de dioses favorito y y bueno este es un motivado que va a pillar va a pillar de un puñetazo además mira mira como va a pillar toma pilla madre mía lo hemos hecho para pillar gente pero si es que no lo cargamos oja habéis visto mira ahora le puedes y ve más levántate estás preparado para recibir un buen castigo de Kratos o no nuestro objetivo es Zeus y se interponen todos estos mini dioses por llamarlo de alguna manera pero que no nos van a suponer ningún problema porque joder somos Kratos así que KO ya está hemos ganado si señor vámonos ahí estamos sabes lo que le hace falta a Kratos más 10.000 que hemos ganado estupendo lo que le hace falta a Kratos es un poco de de customización de las piezas y pues nada ya lo tenemos aquí gente ya por fin he terminado de crearlo la verdad es que he cambiado 200 veces de colores de pegatinas y demás pero bueno aquí tenemos a Kratos a mi me mola así antes le tenía puestos las cadenas de rojo en fin lo teníamos bastante más cambiado las llamas en vez de ser así de amarillo y naranja eran de azul y negro o celeste en fin unos cuantos cambios pero he decidido al final que bueno esto es lo que más me convence ya sabéis la piel por así decirlo el interior blanco por el tema de las cenizas ya sabéis de su familia luego los puños de rojo claro ensangrentados como debe ser y luego el cuerpo exterior o la protección más que nada pues así con un toque naranja en plan de que Kratos está un falle que te va a reventar amigo o sea que más o menos tal cual vamos a guardarlo que si no como se vaya la luz lloro así que yo creo que está bastante bien vamos a reventar ahora a toda la peña ahora sí que sí y yo creo que esto yo creo que me he pasado un poco estoy súper OP a ver yo creo que una serie en plan mejorándolo poquito a poco viendo como un robot va cambiando y todo el rollo es que como mola ahí está Kratos oh yeah sí señor vamos con con la primera liga vamos contra Scar Scar ojo ronda una ronda tiempo 10 minutos y 10 count 10 asaltos no imagino wow chaval este es un copiota pero bueno pero bueno que se ha puesto de llamas como yo vamos a reventarle esa cara que tiene y se ríe y se ríe sé que se nos ha reído en la cara pues vamos a reventarlo por cierto podéis ir a ver el primer vídeo a ver como comento ah no que ni comento todo tímido en fin que le pasa en la pierna es un payaso el tío este o que voy a probar un poquito los guantes porque todo lol todo esto para mi es vale vale es nuevo toma cabezón y ahora prepárate para toma chaval aturdido del tirón amigo vamos a ver me encantaría romper los brazos y demás pero el problema es que claro no le puedo romper los brazos porque antes lo dejo caos pero bueno a medida que vayamos subiendo que rápido te has levantado no crack bueno 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 cuidadito en cuidadito este ataque me gusta mucho fijaos guau es muy bueno en a ver supongo que se levantará también rápido no me hace nada mira voy a dejar que me de no me hace nada tío toma jajaja queremos desploguito normal por cierto yo llevo ahora 57 minutos y unos 15 segundos o sea de grabación fijaos todo el tiempo que yo he estado tardando en crearme al personaje este cosas que luego no se ven detrás de la cámara amigos en fin en fin hemos mejorado un poquitín todavía seguimos nivel 1 pero bueno nos da igual la verdad supongo que desbloquearemos cosas mira tú lo estás haciendo mejor gracias amigo vale pues vamos a por el siguiente que sería metro este es un robot del propio videojuego así que vamos a por él míralo como se toca la cabecita mola bastante además nosotros tenemos aquí el pico de minecraft que nos lo hemos puesto igual deberíamos habernoslo puesto en plan diamante igual lo cambio ahora gente y se lo pongo en diamante por qué no aquí está el nota este vamos a reventarlo apá ya veo ¿no? pues otra vez se ha cubierto ¿no? venga a por él toma chaval vaya patón que se ha llevado y el doble no porque no ha podido venga levántate y vale fuera out out bueno pero vamos avanzando rapidito en la liga gente que es lo que más me interesa donde ya pues se complicaría un poquito vale pero muy poco porque como digo estamos muy OP ¿lo veis? ahí vamos desbloqueando cocinas así que estamos listos para la segunda donde lucharíamos con Tollbox yo recuerdo que este tío era bastante fuerte si, 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 si no lo recuerdo en cuanto a a como lo habéis visto al color y todo el rollo pero recuerdo que este me costaba o me costó yo que sé que me reventó no lo sé por el nombre no bueno más que por el nombre porque sé que el primero de la segunda liguilla era complicado de reventar guau chaval fijaos el ataque que tenemos guau chaval mola mucho los ataques que tenemos o sea se abue ahí un poquito si queréis si queréis gente podemos hacer una serie de este juego obviamente sin checarnos nada cero porque es que si no ay que lástima que esa no da tío que lástima que esa no da pero bueno el caso es que podemos checarnos o sea podemos hacer una serie yo que sé con otro personaje no con Kratos porque Kratos es el puto amo y como veis este es el auténtico poder de Kratos no realmente va más allá pero este es el que estamos viendo por ponerle un número es como infinito pero no le podemos poner infinito porque no es un número tan grande que no cabe por lo tanto le ponemos 10.000 de poder y ya está así que es lo que hay Kratos gana de nuevo sí señor las piezas se nos van se nos van estropeando un poquito pero bueno de momento pues como veis es que superamos demasiado a la peña así que vamos a por él ¿quién es ese? ese era ese era el que me costaba trabajo no este es ostras chaval sí sí era este este estaba todo tonfalla gente este era chunguísimo este era muy muy rápido que yo recuerde este era rapidísimo gente vamos a ver cómo se mueve bueno qué vamos a mover vamos a reventarlo ya fijaos lo que pasa es que somos un poquito lentos mira así le podemos romper el brazo lo que pasa es que no damos no sé muy bien por qué no damos nada 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 que nos lo cargamos ya está guau chaval a mí me gusta cómo me ha quedado gente porque al final las cadenas la piel entre comillas y todo eso pues al final pues representa representa Kratos ¿no? joder chaval pero si no te cubres compañero cúbrete la ronda a punto aguanta la primera ronda pero es que no aguantan no caen en la caen en la primera ronda amigos van van como veis intenta esquivar pero se ha quedado un poco noqueado de tanto esquives y claro pues pasa lo que pasa nosotros como tenemos un poder que es la leche pues pues no pues todo esto son combates de caca de caca son easi son los típicos enemigos de God of War son easi vámonos a tomar por culo pringao cao del tirón vamos a ir rapiduti tío vamos a cargarnos a la peña pero rapiduti no lo siguiente lo tiene que estar flipando tiene que decir quien es este robot quien es este robot ojo midas este mola un montón fijaos este mola un montón este estaba en la peli o sea y hace la pose y todo como mola míralo ahí está como mola tío se lo curraron es que el juego este se lo curraron dentro de lo que es divertido además tenía online que era lo más divertido vámonos ahí está quiere luchar quiere luchar quiere luchar potón hasta luego el primer brazo crack me río me río mira podemos practicar un poquito y vámonos uy casi que lástima porque si le rompe los dos brazos no puede luchar el robot entonces es un caos inmediato lo cual mola y si le arrancan la cabeza que es lo que yo hacía en play 3 porque este juego lo tengo ahora en xbox fijaos más 23.000 gano madre mía bueno pues lo que yo hacía era mira un procesador más de energía todo el rollo venga no voy a guardar nada porque vamos a continuar flux core contra flux core todavía queda esta ronda y los últimos ya vamos por más de la mitad del juego igual aquí hago un corte y si veo que tiene apoyo pues traigo lo demás que como veis va bastante rápido y cada vez tienen más poder así que hay que estar un poco atento así que vamos a ver